¿Qué sirva se dar a conocer el asunto a tratar en esta reunión? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, diputada Eugenia Solís. Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, fecha 21 de febrero del 2017, hora 10.35 de la mañana, orden del día. Pase de lista de asistencia, número uno. Instalación de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, número dos. Palabras de bienvenida a cargo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, punto tres. Presentación del plan de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, punto cuatro. Intervención de los ciudadanos diputados, punto cinco. Clausura de la reunión. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirva dar a conocer, dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís, presente. Diputada Laura Esther Beristáin Abarrete. Beristáin, presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Diputada secretaria, sírvase justificar la inasistencia a esta reunión del diputado Fernando Levín Celaya Espinosa, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Y del diputado Juan Carlos Pereira Escudero, por motivos de salud. Listo, presidenta. Habiendo quórum, declaro instalar a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las 10.37 de la mañana, del día 21 de febrero de 2017. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida a cargo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Gracias. Adelante, presidenta. Buenos días, compañeros diputados y diputadas, integrantes de esta honorable comisión, y a todos los que nos acompañan hoy en esta sala, me permito saludarlos con aprecio y respeto. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos, Juan Pablo II. No basta solo con hablar, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Eleonor Roselbert. Ante esta Comisión de Derechos Humanos y incumplimiento de lo presentuado en el diverso numeral 39 del Reglamento de las Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, fracción primera, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo décimo segundo, décimo tercero y sexagésimo, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, y artículo 39, fracción primera del Reglamento de las Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Se tiene el compromiso y honor de presentar y desarrollar el proyecto de plan de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Es que esta Presidencia pone a disposición de sus integrantes el proyecto de plan de trabajo anual de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, para el período comprendido entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, correspondiente al primer año del ejercicio de la decimoquinta legislatura. El conocimiento y respeto de los derechos humanos resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Es por esto que la tarea de proteger los derechos humanos representa la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz, democracia y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. Convencida de la importancia, responsabilidad y compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en Quintana Roo, precepto consagrado de nuestra Carta Magna en su artículo primero, adicionado en la Reforma de 10 de junio de 2011, en el que nuestro México pretende, como un anhelo nacional, lograr ser una verdadera nación protectora de los derechos humanos, dando un gran impulso al ser humano, estableciendo el principio pro-homine, que busca en todo momento reconocer la eminente dignidad de la persona humana y con tutela garantizada, que a la letra dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Bajo este precepto de ley, la Comisión de Derechos Humanos ostenta el honor de integrar el presente plan de trabajo, el cual, más que una carta de intenciones, es un instrumento que traza objetivos visibles y productivos para el andamiaje legislativo, trianual y por periodo anual. Este contiene previstas líneas de acción y actividades que regirán en el trabajo parlamentario respecto a las vertientes de reconocimiento y difusión, prevención de violación y seguimiento de los derechos humanos, para así generar los presupuestos legislativos bastante suficientes en los que el ciudadano quintanarruense y todo aquel que por cualquier motivo se encuentre en nuestro territorio posee la certeza de que sus derechos humanos están garantizados por el Estado. Muchas gracias. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es darle la palabra a los compañeros diputados. Pero este ya lo presentó. Ah, ok. Pensé que era ese. El siguiente punto del orden del día es la presentación del plan de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Perfecto. Adelante, diputada Solís. Integrantes de la Comisión de los Derechos Humanos. Es la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Laura Esther Bernstein Navarrete, Mayuli Martínez Simón, Juan Carlos Pereira Escudero y Fernando Levín Celaya Espinosa. Las facultades de la Comisión. Atendiendo a su naturaleza, dentro de las facultades de la Comisión pueden encontrarse facultad de dictamen legislativo, facultad de emitir opinión, facultades que derivan de las facultades de control y seguimiento de la actividad gubernamental, facultades relativas a su ramo o ámbito de competencia, facultades de proponer el nombramiento y o ratificación del titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo, facultades relativas a su organización interna y las demás que contemplan las leyes. Las leyes, perdón. El objetivo general de la Comisión. Análisis de los rezagos y pendientes de la legislatura anterior. Análisis de los instrumentos que versa sobre derechos humanos. Investigación y análisis de leyes locales pendientes de aprobar o publicar. Análisis de los contenidos de las leyes que rigen los derechos humanos. Reuniones de trabajo con los integrantes de la Comisión. Desarrollo de propuestas de iniciativa. Campañas de difusión para promoción de la legislación y políticas públicas integrales en materia de derechos humanos. Dar seguimiento y evaluar la situación que guardan el respeto y la garantía de los derechos humanos en el Estado. El plan de trabajo de esta Comisión se basa en el campo de análisis y reuniones de trabajo, el campo de rezagos, campo de armonización normativa de los derechos humanos, campo de propuestas legislativas. La Comisión trabajará en la difusión, promoción y divulgación de los derechos humanos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, libertad de la persona, libertad de expresión, libertad de conciencia, identidad y libre desarrollo de la personalidad, de los pueblos y comunidades indígenas, el acceso a la cultura, cultura física y deporte, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, de las personas migrantes, reparación por violación de los derechos humanos. La Comisión organizará foros y seminarios, foros con organizaciones no gubernamentales y con la ciudadanía en general, seminarios a los que asista personal de organismos gubernamentales. La Comisión realizará campañas dentro del Congreso para declarar el mes del correspondiente derecho humano. En vez de que sea solo un día de lo que se… así es, vamos a tener todo el mes en campaña para que podamos trabajar y concientizar a las personas. Reuniones de trabajo de la Comisión. Se realizarán reuniones de trabajo en comisiones de acuerdo a disponibilidad para exposición de avances y determinar puntos de acuerdo para enriquecer el presente. Bueno, este es uno de los temas. Ya les entregamos su plan de trabajo a cada una. Y a los diputados se les hará llegar a los que hoy no pudieron estar con nosotros. Y en hace un momento los medios de comunicación me preguntaban cuáles son las acciones de la Comisión. Pues más que nada los temas a tratar son muy importantes por lo que acaban de darse cuenta ustedes. Y es algo que tenemos muy pendiente y muy presente. Porque creo que el derecho humano es de todos. Todos tenemos derechos. También tenemos obligaciones, por supuesto. Pero entre los temas de suma importancia en Quintana Roo es la falta de tener a la gente junto a nosotros. La falta del humanismo. Que creo que es algo que no podemos seguir en esta situación. Y que creo que entre todos nosotros podemos dar capacitaciones en los municipios que pertenecemos sobre derechos humanos. Sobre lo que es el humanismo. Sobre qué son las personas. Para poder seguir y tener un buen trabajo. Un buen trabajo ciudadano. Un buen trabajo como legislación. Que esto sea diferente en otras ocasiones. Hoy como personas somos iguales. Hoy tenemos cargos públicos. Tenemos cargos. Pero somos y seguiremos siendo personas y ciudadanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputada. Secretaria. Compañeros diputados, ¿algún comentario al respecto? Diputadas. Adelante, diputada Mayuri. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Diputadas, quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos. Pues un gusto, sobre todo, poder que el día de hoy contemos con este plan de trabajo que bien presenta la presidenta de esta comisión. Una comisión de suma relevancia e importancia para nosotros los diputados. Digo, todas las comisiones son importantes, pero sobre todo esta, como otras más que ven temas pues muy sensibles a la sociedad. Y me parece, me llevo el informe o el plan de trabajo, mejor dicho, corrijo, el plan de trabajo que nos hace llegar, presidenta diputada de la comisión. Y, pues, daremos también puntual revisión de los temas pendientes que tiene esta comisión, que son varios, por lo que pude ver que hay bastante trabajo en la comisión, hay trabajo pendiente. Y, pues, para poder hacer, si así me lo permite, diputada presidenta de esta comisión, que más adelante pudiera hacer algunas observaciones o señalamientos al documento que de manera puntual usted presenta y que de primera mano está muy completo este plan de trabajo de la comisión. Sin embargo, creo que pudiéramos hacer algunas observaciones o añadir algunos puntos que serían importantes tomar y que se quedan considerados en esta comisión. Felicitar a la diputada, sobre todo, pues, que estamos aquí a la orden para poder seguir trabajando en los asuntos relacionados a esta comisión que usted atinadamente preside. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Mayuli. Sí, efectivamente, aquí vamos a tener reuniones de trabajo para poder llegar a esto. Yo creo que juntos podemos y unidos podemos más. Diputada, ¿algún comentario? Sí, buenos días. Pensando en todo lo que comenta la diputada Eugenia Solís, haciendo reflexión, revisando su plan de trabajo, como es ella tan ordenada y tan sensible. Reconozco que es una compañera diputada con gran sensibilidad y es ahí donde el trabajo, pues, no va a alcanzar para en estos dos años y medio que ahora quedan. Sin embargo, todo lo que esté al alcance de sus manos, diputada, las visitas a la cárcel, especialmente a las familias, a los anexos, a los centros de rehabilitación, patito, digamos, ¿no?, para lograr poner orden. Porque Quintana Roo requiere urgentemente en todos los ámbitos de ser regulado, de ser ordenado. Y así, poco a poco, estoy segura de que saldremos a flote. Yo te felicito, te aprecio, te admiro, y estoy segura de que tu trabajo en la Comisión de Derechos Humanos siempre va a ser impecable. Muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, pues, no habiendo más intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. Bueno, respecto de los puntos tratados, con anterioridad, me permito versar unas palabras a modo de conclusión. Proyecto de plan de trabajo que tengo el honor de presentar ante la Comisión de Derechos Humanos, en el que reitero mi compromiso para que Quintana Roo no deje de ser objeto de la salvaguarda de los derechos humanos y trabajar con dignidad, conciencia y, por supuesto, la oportunidad de proteger al quintanarroense, en cualquier ámbito, sin menosprecio a ninguno, en el actuar diario conforme a derecho y humanización, poniendo siempre en primer lugar la integridad del ciudadano o cualquier persona que bajo alguna circunstancia se encuentre dentro del Estado. Es tiempo de dar el gran paso de las palabras a los hechos. Trabajemos juntos por un Quintana Roo íntegro con el principio del eje rector de un Estado que respeta y se desempeña siempre en favor del ciudadano, amparando así los derechos sumados proclamados el 10 de diciembre de 1948. Me permito citar a Agel, un gran filósofo y poeta. El hombre que no es capaz de luchar por la libertad no es un hombre, es un siervo. El drama no es elegir entre el bien y el mal, sino entre el bien y el bien. Segura de contar con el apoyo íntegro, decidido y total de mis compañeras, que con gran rectitud y compañeros diputados también, y con gran rectitud y valores conforman esta comisión, agradezco la atención prestada declarándome atenta a cualquier sugerencia que pueda enriquecer el presente trabajo. Concluye con gran aprecio, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la XV Legislatura. Es cuanto, diputada. Secretaria. Informo a la presidenta que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En este sentido, declaro clausurada la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las... 10.55 horas del día 21 de febrero de 2017. Muchas gracias por su amable asistencia. Lindo día a todos. Gracias. 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 Gracias.